Buenas tardes a todos, mis compañeros saludó muy especialmente a todos los hijos e hijas de mis compañeros y compañeras diputadas que decidieron acompañarnos el día de hoy a trabajar, en especial a mi hijo Karim. Gracias, hijo. Con su venia, diputado presidente, la protección de la niñez indiscutiblemente significa una tarea insoslayable para nuestra nación. Del cumplimiento de esta tarea depende el futuro de toda sociedad moderna. Pues resulta indiscutible que es la niñez que en la niñez se encuentra el futuro de la humanidad, el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también tiene impacto específico en el conjunto de derechos humanos de las niñas y de los niños. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de estos a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Esta misma ley establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud e impone la obligación de que las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y la rehabilitación de la salud. El 18 de enero del año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, a través del cual se establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Asimismo establece que para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud. En este mismo orden de ideas, resulta oportuno mencionar que en el año 2007, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud incorpora entre sus programas el del Seguro Médico para una Nueva Generación, creación del presidente Felipe Calderón. Este seguro establece un esquema especial de cobertura universal que incorpora a los niños mexicanos menores de cinco años, nacidos a partir del primero de diciembre del año 2006, que no cuenta con un esquema de seguridad social y sus familias. El Seguro Médico para una Nueva Generación les permite a los menores de cinco años recibir los servicios médicos y medicamentos sin ningún desembolso por el servicio recibido. Ello resulta una prueba incuestionable de que los gobiernos de acción nacional se encuentran comprometidos con los hogares beneficiarios a fin de que no realicen gastos derivados de la atención de la salud de sus niñas y de sus niños. El presente dictamen de la minuta que hoy venimos a debatir reforma el quinto párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud que fue adicionado a dicho artículo en el año 2005. Para ampliar de los primeros tres deciles, como lo establece el texto vigente, a los deciles 1 a 5 de la distribución de ingresos establecidos por la Secretaría de Salud. Con ello se amplía el conjunto de familias de todo menor a partir de su nacimiento y hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud, que deberán ser eximidas del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos. Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen por nuestro compromiso con los hogares mexicanos, económicamente más vulnerables, a fin de que no tengan que cubrir el gasto por concepto de servicios de salud a los que tienen derechos sus hijas e hijos menores de cinco años, tal como ya lo hemos mencionado. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!